No sé por qué has querido venir acá, tú sabes que no es verdad Lo que le has dicho a los demás, ¿dónde soy yo? Siempre hay que... Por ti lloraba y nada pasaba, debido a que tú eras lo que más amaba Mi ayer, mi sobra también, tú mi fantasma que sí me cae Aquí estamos mostrando, donde supuestamente aparecieron los campos en la barriga ¡Suscríbete al canal!